¿Cuántos años tienes? ¿Quantos años tienes? Yo tengo 5 años ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 6 años ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 7 años ¿Cuántos años tienes? Yo tengo ocho años ¿Cuántos años tienes? Yo tengo nueve años ¿Cuántos años tienes? Yo tengo diez años ¿Cuántos años tienes? Yo tengo once años ¿Cuántos años tienes? Yo tengo doce años ¿Cuántos años tienes? Yo tengo trece años ¿Cuántos años tienes? Yo tengo catorce años ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 15 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 16 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 17 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 19 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 20 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 21 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 30 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 40 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 50 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo sesenta años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo setenta años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo ochenta años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo noventa años. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Si no estoyady, es aguanta a cada uno. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Gracias.